Kappa Medellín me dijo, pero no me ha confirmado exactamente cuándo, parce, claro, o sea, si ustedes se pasan por acá, te unen, parce, no me da container, en serio, en serio, parce, el tiempo que les estunea al Link, como 8 minutos hay estuneado, en serio, parce, mi equipo, imagínense, parce, si así con show, mi equipo no mata, imagínense, yo llevo un tanque neto, por eso no tengo la idea de... No tengo la idea de llevarme tanque neto a Ranked, muchachos, la verdad que... ¿Qué? ¿Qué? ¡Parse, pillaron eso! Rico, ¿no? ¿Les gustó? Sigan la página para más cositas como esa. No hay como la hamburguesa venezolana, se la recomiendo, dice Hazard. Pero ¿dónde la venden, parce? O sea, que trae una hamburguesa venezolana que... Porque, por si la hamburguesa... Yo digo que depende mucho de donde la hagan. Quiere recoger las espadas. Ah, vale, ese no me la conté, Ine. Buena. Y en eso estamos un poquitico acá a la Kagura. Vale. Y casi la troleo, parce. Casi la troleo ahí, parce. Qué buena entrada, pero no sé dónde estaba mi Fanny, parce. Ahí sí hubiera podido llevar el Cloud. Sin problema. Hace un DL, te va ahí insano. El daño de la Hilda, parce. Es que si no lo matan. No, es que no te la creo, muchachos. No te la creo. No lo mataron, muchachos. Es que no te lo creo. Nah, nah, muchachos. Ya ahí sí, mi equipo se está mamando. Parce, ¿qué más quieren que haga? Les estoy entregando, pero en bandeja al... 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 Al Linge. Te cago en todo, parce. Ah, parce. Mi equipo es que... Ay, qué cagada, tía hermosa. ¿Cómo estás, corazón? Bienvenida. No estás tan guapo de mi corazón. ¿Cómo estás? Soy Pefi. Ya comiste. No he comido, hermosa. Me he comido. Tú ya comiste, bebé. Gracias por estarnos acompañando por acá. Pues, mi amigazo, las hamburguesas venezolanas son otro nivel, mucho más ricas que las de Colombia, de verdad, y de cualquier otro país, dice William. Es que, parce, a ver, depende. Si tú me dices qué ingredientes trae la comida, la hamburguesa venezolana, podría... Es que no la... O sea, primero no la he probado. Segundo, no sé si tú ya probaste todas las hamburguesas de Colombia para decir que... ¿Me entiendes? O sea, no decir que es la más rica es porque ha tenido que probar todas, ¿me entiendes? Tampoco es por intención de contradecirte. Sabrás vos decir por qué, pero me refiero que ya entonces probaste todas. Probaste todas del mundo. Que para decir que es la mejor del mundo. Ojo. Me genera intriga, parce. O sea, si dice... Oh, es una de las mejores. Ah, ya. Pero... Ojito. Porque las que yo he probado a Kamejin, parce. No, muchachos, pero es que miren, me toca intentar hacer iniciación y defender mid. Es que no hay quien defienda, parce, acá. Ay, se demoró esto en tirar. Se demoró esto en tirar la ulti, parce. Se lo señalé, pero no lo pateó. No sé por qué. Atrás, atrás, ya atrás. No sé, no sé la vi... Ah, la vi tiene inspirar. Ay, pica mal, cómo le fue. ¿Lo agarras? No, no lo agarra. No, muchachos. Mi equipo está re cagadito, la verdad. Qué mal equipo, parce. El equipo es una caca, la verdad, muchachos. Son muy malitos los parceritos. Muy malitos los parceritos. No sé si eran épicos o leyendas, parce. No alcancé a fijarme. Murió Novaria. Parce, ni pa' qué inicio yo, parce. O sea, yo... Él los stuné y no los matan. Es que también tenemos un granger... De tirador también. Es que también esto... También es que estamos haciendo es... Milagros con lo que tenemos, parce. En serio.